Te vi, buscabas margaritas del mante Yo sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel con rubí O simplemente te vi No sé si eras un ángel No sé si eras un ángel Pero antes quería leer y compartirles un poema que me escribió uno de mis suscriptores Él se llama Daniel Barahona y escribió este hermoso poema para Music Reaction Y quería compartirlo con ustedes ¿Qué le pasa a mi corazón que canta al verte en Music Reaction? He visto caras de asombro al contemplar tu maravilloso don He visto a Homie llorar lágrimas de emoción Y a mí me has apartado de una vacía tentación Porque nada es más luminoso que tu canción Yo soy miembro de este canal que muestra al mundo tu talento sin igual A través del tiempo y del ciberespacio te busco y al encontrarte el mundo gira espacio Y en línea hay un mundo de música y amor Un mundo maravilloso llamado Dimash World Un mundo en el que todos compartimos tu calor Porque eres un fuego purificador Y me siento perdido Busco tu voz y un nuevo amigo Y algo le pasa a mi corazón Cuando te veo en Music Reaction Daniel, muchas gracias por este regalo Y por compartirnos un poco de tu arte Esta reacción va dedicada para vos Al igual que esta canción de Polina Gagalina titulada La obra ha terminado En una de sus actuaciones para la TV en Amplia Vamos a escuchar, por favor Salud tribe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!